¿Qué onda, Timys? Bienvenidos a American Truck Simulator. El día de hoy seguimos en la carretera. Seguimos viajando hacia Barstow con un cargamento de FedEx para un 7-Eleven. Así es, mis estimados. Sigo en el mismo viaje, no he terminado. Este, faltan 40.29 millas para checar a nuestro destino Barstow, que ahí está viendo. Si, bueno, no alcancé a ver. Bueno, ahorita vamos a esperarnos al siguiente letrón, que nos estamos acercando poco a poco. Lo que quiero mostrarles es, si ustedes han jugado Fallout New Vegas, van a reconocer el nombre que dice ahí arriba. Dice, Freem y Las Vegas. Digo, si, bueno, parte de New Vegas, pues tiene como saben. El mismo nombre lo dice, se trata de New Vegas, Las Vegas, pero el pueblo de Freem. Yo pensé, honestamente, que ni existía, pero resulta, gracias a American Truck Simulator, me lo estoy dando cuenta que sí existe Freem. El Nevada, Freem, el pequeño pueblo que tiene una... Ah, maldito camión, me hizo que frenar además de perder toda la velocidad. Este, el pueblo que tiene una montaña rusa destruida en la parte trasera, y donde pueden encontrar un sheriff robot. ¿Sí era? Sí, sí era. Ya no me acuerdo de los casinos que hay adentro, pero... Más o menos me acuerdo de la historia. De hecho, New Vegas casi nunca me... No, 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 es el... Fallout que nunca he terminado. Este, ya lo he jugado alrededor de... Creo que lo he empezado a jugar como tres veces, y nunca lo he llegado a terminar. Ya sé. Sad. Pero bueno, debe ser... Bueno, algún futuro. De hecho, todavía tengo el Fallout 4 y tampoco lo he terminado. Esas cosas que yo siento que empiezo y no termino porque son demasiadas misiones, y me pongo a jugar tantas cosas, que me pongo a hacer tantas cosas. Mira, tranecito. Y es como si fuera el Bounty Train. Ahí está a un lado. Ahí va el señor Reed. Así vas a descubrir quién asesinó a su padre. El Kansas City Southern. Bueno, sí, también. El KCS, si ven en México, ya han visto las máquinas que dicen KCS de México. El caso es Kansas City Southern de México. Ya estoy desvariando un poquito, Timis, pero... Es el largo viaje que nos aventamos que me hizo desvariar en la noche. Después es que te falta sueño y no sabes qué estás diciendo. Eso sí, cada vez estamos más cerca de comprar nuestro camión. Actualmente tenemos 16 mil dólares. No recuerdo cuánto dinero nos va a dar este viaje. Espero que lo suficiente, al menos, para ponernos a un viaje a distancia. Que la siguiente carga que llevemos sea lo necesario para ya ir a comprar nuestro camión. Creo que les había dicho. Es que son tantas decisiones. Creo que hasta el mero momento en el que decida de qué... Qué camión quiero. Si un Kenworth o un Peterbilt. Si un nuevo aerodinámico o un viejito cuadrado. Será la decisión que tome. Digo, si hubiera camiones Internationals, pues ya sé. De risa. Sería sencillísima la decisión. Iría por un International Bruster. O, bueno, en este caso. Creo que lo próximo que subirán a este juego es el International LT. Digo, si a ustedes les gustan los camiones, va a ser el LT de International. Internationals, la nueva versión de los camiones salió en el 2015 hasta el 2016. Fue con la implementación nueva de ese tipo de camión que es un poquito más aerodinámico. Tomando en cuenta lo que era en base al Prostar. Y a partir de ahí haciendo la nueva actualización. Nuevos exteriores, etc. Nuevos interiores también. Más enfocados al operario. Bueno, y después del Sales Speech, vamos a... De hecho, decía que era 7-Eleven. Yo le dije que es un CVS Pharmacy. Ah, X. Entrar. Where should I place it? ¿Dónde lo pude jugar? ¿Quién quiere la carga? Uh. Eso va a estar difícil. Ok. Vamos a ver si se puede. Digo, tenemos doble carga. Vamos a ver qué tal nos va. Y además es que es algo imposible aquí. Vamos a ver si sigue la carga. Sí, le di a la vuelta. Perfecto. Vamos a ver si... Aquí despacito. Vamos a banquetear tantito. A subirnos. Y enderezar el camión de último segundo para... Ver si la caja... Sí, las cajas se alinean conmigo. Se me hace que no se alinearon porque ya salí de la zona. Sí, no se alinearon. Ah, fuck. No, es imposible dar una vuelta de reversa con esta madre. No, ni modo. Ahí terminé. Ah. Me hubiera encantado... Me hubiera encantado poder estacionarlo bien para conseguir esa experiencia extra, pero... Nada, iba a ser imposible dar la vuelta de reversa ahí. Bueno, vamos a... Que nos quedan 22 mil. Quiero al menos unos 8 mil dólares más. O que nos dejen cerca de los 30 mil dólares. Para no batallar. Entonces... Ah, estos son camiones articulados. ¿Qué tengo que llevar? De Barstow a Kingman, Arizona. Nah, ese viaje ya me lo aventé. Quiero inventar algo nuevo. De Phoenix a Yuma. Podría ser. De Phoenix a Yuma también. Un bulldozer. Un tractor. Nah. Nah, vamos a llevar... Vamos a llevar mesas. Nah, pero también es lo mismo. No quiero que sea desde ahí. ¿Dónde estoy? Yo supongo que estoy en las... Barstow. ¿Dónde está Barstow? Barstow aquí. Desde aquí vamos a ver. Desde aquí vamos a ver qué es lo más barato que sale. Vamos a... Tubos grandes hacia... Oxnard, California. Vámonos para allá. Ok, vamos a ver nada más que se despeje el camino. Vámonos. De aquí tenemos una carga de tubería en un Peterbilt. A ver qué camionera. Vamos a agarrar el camión. Este, hacia Barstow, ¿no qué? Ya ni me acuerdo lo que era. Por donde la pava. Hacia Oxnard, Texaco. Vamos a Texaco. Ok, perfecto. Igual... De hecho, es que estos son esos juegos en los que... No sé si les gusta como que el... El desestrés 100%. Acá tener algo bien tranquilo. Sin tener que estar acá... Como se dice... No sé, una misión o que algo sea acá. Está bien activo. Este es uno de los juegos que les recomiendo. Para que no... Para que lleguen a calmarse de estar jugando. Y te nada más estás... Prácticamente estás escuchando... El sonido del motor y la carretera. Y como no es así de velocidad extrema... Entonces te ayuda... Te ayuda para tomar las cosas con un poco más de calma. Te gusta chido el juego. Honestamente... Si eres de las personas que... Se duerme en el camino... No sería muy recomendado. Pero por ejemplo... Si te podrías ponerte a ver lo de que... Alguien jugando este juego en las noches... Y que te pones... Nada más lo dejas ahí como... Como ruido blanco. Como si fuera ruido de... De balas de mar, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues te quedas ahí... Te vas dormido para... Prácticamente escuchar a alguien más jugar. Eso está bien de hecho. No sé si... Algunos de ustedes lo han hecho una vez... Pero por lo general... Ahorita ya... Últimamente yo me dedico más a ver... Este... Videos de YouTube... Antes de dormir. O sea... De la gente que sigo. Este... Como que me entretiene más... Y... Entonces es algo que me... Me divierte mucho más que ver... En comerciales, etcétera, etcétera. Y eso... La ventaja es que... Últimamente los... YouTubers están haciendo videos de 20 minutos... 25 minutos sobre todo de gameplay. Entonces pues está... Está bastante entretenido. Entre... De los varios que sigo. Y hasta de hecho me pongo a ver... Un vato que se llama... Sean Woods. Que habla... Bueno, no habla. De hecho el vato es como que... Un granjero holandés. Una madre así. Este... Que... El vato se dedica de que el lunes y domingo... A hacer este... Prueba de... De trampas de ratas. Ratos y ratones. Tiene demasiados ratones en sus graneros. Y el vato se dedicó a... A probar... Este... Trampas de ratones. Para ver que... Esas eran las más efectivas. Está entretenido. De esas veces que no sabes qué ver. Y después lo primero que te recomienda YouTube... No sé ni por qué fregados me lo recomendó. Pero estaba ahí. Me puse a verlo. Y estaba... Es que quieres apagar el cerro un rato. Y pues te pones a ver trampas de ratones. Así es. Pero bueno. Regresando al American Truck Simulator. Igual les digo ya... Esta sería la última... El último transporte que hagamos después de este juego. Después de este juego. Después de este transporte. Lo que sería sería... Voy a pedir un préstamo de menos de unos 100 mil dólares. Para poder comprar mi camión. Igual... Creo... Lo más seguro es que compre un camión... Antiguo. Porque me gusta más. Y sobre todo por el cromado. Este... Me perdería con el radio de giro. Por el wheelbase. Que va a ser un poquito más amplio. Que los aerodinámicos que tenemos aquí. En este juego actualmente. Pero nada. Está bien. O sea... Puedo vivir con ello. Con tal de que se vea bonito. Y además el interior... Pues al menos los interiores de esos caminos. Siguen siendo modernos. No. No hay ningún problema con eso. No es como que vamos a perder. Algo como que los... El tacómetro... Este... Sea... Diferente. Pero está bien. De hecho ya prácticamente los camiones. O sea... Si tú piensas que... Ahorita ser camionero. Un camión de los nuevos. O sea... Bueno... No por ejemplo. Si ves... Si... Bueno... Si te toca ver... Andando por ahí. Te toca ver un Ramírez. Que eso es de... Que si no conoces una marca de camiones mexicana. Hace mucho ya dejó de existir. Este... Bueno... Los camiones Ramírez. Que también ahí era antiguísimo. De ahí siguen andando todavía. Si piensas que es como que vas a encontrar un camionero que anda un camion de estar talado. Ahí por ahí andando y batallando. Pues en realidad ya casi no. Prácticamente los camioneros que andan entre... Entre ciudades en viajes regionales o en viajes a este... Este... Camino nacional. En realidad los camiones ya están muy, muy modernizados. Este... Ya tienen de todo... De todas las características de comodidad que necesitas. Prácticamente los asientos ya... Este... Nada que ver. No es tan... No es tan duro por así decirlo. De alguna manera. Es cansadísimo estar manejando alrededor de 4 a 8 horas diarias. Eso sí. No se lo voy a negar. Pero como... Este... No deja de ser... Los camiones no son... No puedo decirlo. No. Son más una herramienta. Este... Para el cliente. Para el dueño del camión. Es una herramienta. No tanto un lujo. Este... Muchas cosas se vuelven por seguridad. Entonces... Mientras puedas usar de esta manera... La herramienta de mejor... De manera más segura. Son las... Todas las características que le van agregando a las constructores de los camiones. De hecho, este... Ahorita... Como básico ya vas a encontrar que todos los camiones... Los camiones traen ABS. Que traen este... Como que este... Medidor de distancia ante camiones. Ante distancia de carros. Camiones de frenado rápido. Etcétera. Este... Medidor de distancia entre camiones. Entre carros. Este... Tecnología inalámbrica. Etcétera. Etcétera. Ya hay bastantes... Hay bastantes mejoras que tienen los camioneros. Y también los dueños de flotillas. Para poder este... Darle seguimiento a sus camiones. Que... No. Pensarías que no. Que está... Bien abandonado. Pero en realidad no. Sí... Sí se le mete... Sí se le invierte bastante tecnología a los camiones. Sorrestamente. Aún y cuando por ejemplo. No sean volúmenes tan grandes como... Como... O sea... En volúmenes refiero a construcciones de carros. De camiones comparado contra carros. Este... Que sí es una... Una nada comparado... La cantidad de camiones que se construyen. Contra la cantidad de carros que se construyen en el mundo. Es una nada. Este... Entonces... Pero aún así todas las tecnologías que van en pan. Siendo agregadas. De hecho son de mayor seguridad también para los conductores de camiones. Les digo... Este... La única diferencia sería que... En algunos camiones... En algunos camiones no van a encontrar que estos cuenten con bolsas de seguridad. Este... Al interior... Por el simple hecho de que el camión... Una... Eh... Va sobre dos vigas de acero que en subida se van a reventar. Este... La cabina del camión... O sea... Si ustedes tienen alguna oportunidad de acercarse... Bueno... Mejor dicho... Cuando ven conduciendo al lado de un camión... Fíjense... Debajo de la cabina... Y se trata... Solo van a ver dos vigas de acero en horizontal. Nada más. No hay nada más. O sea... Puros refuerzos intermedios. O sea... Eso es el chasis de camión. No hay... Del camión no hay nada de forma. No hay nada. Son literalmente dos vigas... Que van desde la parte frontal del camión... Desde... Desde la... ¿Cómo se llama? Desde el... Desde la defensa... Hasta la parte trasera. Nada más. Y en medio... Pues ya nada más van refuerzos... Y van uniendo a ambos lados. Pero hasta ahí. Este... Ya además... La cabina prácticamente va a flotar... Bueno, no es cierto. No sé decir va a flotar. Pero en realidad... Bueno, sí va sujeta a los largueros. Pero... Este... Nada más va... Con la suspensión en la parte trasera... Para que sea un viaje más cómodo. Este... Y dos puntos de sujeción en la parte frontal... Hacia los largueros. Y nada más. Entonces cuando hay un golpe... O cuando un camión se estrella... Llega a chocar contra algo de frente... Prácticamente son dos lanzas... Las que están golpeando contra... Contra el otro objeto. Entonces cualquier cosa que se ponga en frente de un camión... Va a ser atravesada. Por esa razón... Es muy, muy, muy... Este... Se ven muy aparatosos los accidentes contra los camiones. Y a los camiones no les sucede nada. Además que... A lo mucho se dobla la defensa y hasta ahí. Y cualquier cosa de lámina... Ni de lámina. O sea, el plástico del... Del cofre. Pero hasta ahí... O sea... Lo que ustedes van a ver... Es prácticamente... El camión queda intacto. Entonces por eso es que es más... Es más seguro... Conducir un camión. Que sí, es una mole... Este... En el camino. Y por eso... Todo está reforzado... Para evitar cualquier... Este... Cualquier problema... Del camión al mismo tiempo. O sea, para no... Que no haya fracturas... Que no haya rupturas... Este... Seguridad... Frenos, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que van a encontrar diferentes comparadas a un carro. Digo, al final de cuentas es una mole que hay que frenar. Es como si estuvieras frenando... Ahorita... ¿Cuánto es más? ¿Cuánto traigo ahorita cargando? Ahorita traigo unas... Cuarenta y mil libras. Imagínate de tener eso de cien kilómetros por hora... A cero kilómetros por hora en la menor cantidad de espacio posible. Que también está regulado para evitar problemas. Entonces... Sí, es un buen desmadrito que hay que llevar a cabo. Y que hay que tomar en cuenta cuando estás diseñando estos sistemas. Este... Y sobre todo para la subida no solo de... No solo tuya, sino también de los que están a tu lado. Que se note que me encanta esto, verdad. Bueno, ¿dónde va? ¿Cuánto nos falta? Vamos a ver... Nos faltan dos horas que son alrededor de... Que más o menos 10 minutos. 10 minutos más de comentar de estacionar. Este es madre que... Ah... Dependiendo de la zona en la que me toque... Probablemente lo logre. Me he encontrado a Vali... Ya con la decepción de que no podemos... Lograr estacionar la carga. Ah... Ahorita a ver qué onda. Pero por mientras no nos espantemos. Todo, ¿eh? Todo en su momento. 10, 20. Ya ni me acuerdo. Es decir, no. No he medido bien honestamente cuánto... Este... Cuánta es la distancia... O mejor dicho, cuánto es la... La relación, tiempo... Vida real contra el juego. Ahorita faltan... Este... Una hora 40. Y aquí mi reloj... ¿Qué? A la madre. 8 minutos. Está bien, más o menos. Más o menos. Vamos a ver si ahorita... Esa hora 40. Es que leen los 8 minutos que... Que tengo más o menos como... Blah, dos para el resto del capitulo. Si nada, pues no tenemos tantito a lo que lo logre estacionar. Ahí falló. Digo, como quieran estar. También gracias a la magia de la edición podemos evitar... Un largo de espapaya ahí. Está hermoso. Ah, bueno, es cierto. Ahora sí. Ya le pegué. Ya le pegué. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No pasó nada. A ver, si se dañó el camión... No pasó algo. Si no, nada. Cero de cero. No pasó nada. Nadie vio nada, señores. Nadie no vio nada. Todos continúan su camino. ¿Qué estaba diciendo? Antes de que lo que no pasó no lo vieron. Ahora sí, ya pude, según yo, les iba a mostrar el segundo capitulo, pero no les mostré los mods. Y por parte de las modificaciones que le agregué al juego, que ya no le cambié casi nada. Estoy haciendo la versión vainilla del juego. O sea, casi no hay diferencias. Nada más, una cosa que agregué fueron motores con sonidos reales. Alguna modificación de gente en la comunidad va agregando los sonidos correctos de los motores. Entonces ahorita, en teoría, si ven la diferencia entre ambos videos, en esta ocasión se escucharía de mejor manera el motor del camión. O un poquito más real lo que estarían escuchando al conducir a su lado o al conducir dentro del camión. Las curvas de los motores también fueron, tengo entendido que se las actualizaron bajo el mismo modo. Entonces también ya los torques y las velocidades de los motores también fueron actualizados. Para que sean un poquito más real lo que podría ser. ¿Qué más? Cambié a... Ah, sí, lo que son los gráficos de los caminos. Se supone que las carreteras ahora sí son un poquito más, igual más reales. Como deberían de ser en comparación con lo que decía el juego. Entonces eso ya también debería parecer mejor. Este, también, intento con freno motor porque no quiero quedarme sin frenos de bajada. Bueno, ya descubrimos Oxnard. Creo que ya es la zona donde tenemos que llegar, ¿verdad? Sí, Oxnard. Nada más tenemos que encontrar la gasolina de Texaco. Bueno, la que sea una vez en la... Creo que sea lo más seguro. Lo más seguro es que sea una... Ah, ¿cómo se llama? Refinería. Este... Ay, ¿qué les estaba diciendo? Eso fue el Tex. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, las modificaciones. Igual, caminos se supone que son un poquito más reales. ¿Qué más agregue? Ah, las marcas. Las empresas a las que estamos entregando. Ahora, por ejemplo, ahora aparece Texaco. Apareció FedEx. Este... Apareció 7-Eleven. Apareció CBS. Pharmacy. Caterpillar. Walmart. Entonces ya son... Pero sí van a estar empezando a aparecer empresas reales. ¿Qué más? 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 A uno que estoy bien X, que nomás son las luces de los policías que al guardar que se vieran... Se supone que son azules, pero se vieran medio moradas con el juego. Entonces, este... Baje un mod para que se vieran azules. Así de esas. Y por último... ¿Qué otra cosa? Baje... Se me hace que ya fue todo. Ah, bueno. Y los letreros también que parecieran que se vieran reales. Hay letreros, por ejemplo, de Chica Filet, de AutoZone, del Cuervo... Cuervo, del Silvio del Cuervo, del Fosse Cuervo Especial también en Los Ángeles, por ahí. En esa área hay... Este... Pues sí. Alguien ya quedó averiado. Sí, tan solo pudiera ayudarlo, pero creo que este juego no tiene nada para ayudar. Dios. Ah, pues ¿hasta dónde vamos? ¿Cuánto falta? Ah, ya no falta nada. Vamos a llegar a 10 minutos. Prácticamente, entonces, 1.40 se convirtió en 5 minutos. O sea, 2 horas por 5 minutos también. No es tanto en camino. Bueno, claro, va a 55 millas por hora. Ah, oh, madre mía. Por ejemplo, ya se ve Texco. Si eres de Estados Unidos, van a ser Texco. Jeje. Si no, aproximadamente con la refinería. Con la refinería. Con la... ¿Cómo se llama? La apertura de las gasolinas. De las gasolinas van a verlas próximamente. Puede tener en México. Como BP y otras. Y Shell creo que también. Una que fuimos a Guanajuato en noviembre. Creo que había una Shell en Guanajuato. Eso me sorprendió. Eso sí me sorprendió. No me esperaba bien allá. A ver si la refinería de Texco. Parece mucha bici. Por verdad. Ok, vamos a ver dónde tiene la carga. Vamos a... ¿Dónde la necesitan? Ok. Es prácticamente derecho, derecho, derecho a la derecha. La derecha de pasarnos y reversa. Ok. Vamos allá. Ok. Solo por si acaso me voy a abrir. Para que no haya ningún problema. Intentaría que todo sea desde dentro de la cabina. A menos de que sea muy difícil. Y me tenga que salir por alguna extraña razón. Que en realidad no creo. Pero no es. No es fácil. No voy a hacer. Ok. Vamos a acomodar la unidad. Para que apunte. Hacia allá. Lo que no me gusta. Lo que no me gusta. El espejo de la derecha es que se ve muy pequeño. Pero Chan sí lo logre. Menos... Que le vaya a pegar al otro. Se me hace que sí le va a pegar. Vamos a ver. Sí, sí, sí le voy a pegar. Fallé miserablemente. Sí, necesito ese espejo. Al menos tengo que usar el espejo virtual para el lado derecho. Ese sí no me voy a salvar por ahora. Porque sí, está demasiado pequeño allá. No puedo verlo. Perdido del lado izquierdo, sí. Es un poquito más real a como se vería. Pero sí, del lado derecho necesitamos eso. Bueno, no. O sea, al menos... Al menos por ese lado me voy a mantener dentro de la cabina. Vamos a ver... Aquí enderezarle un poquito el camión. Hasta que empiece a esquinarse aquí. Digo, yo, o sea, necesariamente yo estoy usando una zona para más o menos darme a la idea de dónde tengo que dar la... Yo tengo que empezar a dar la vuelta, pero mi respeto es a la gente que lo va a hacer. O sea, visto camiones... Bueno, a los transportistas estacionar las cajas en la planta de que nada, no mames. Como un chingo de hace que no tengo ni la verdad. Pero sí, está. Son cosas que yo... Honestamente consideraría de que necesitas bastante habilidad nomás para... Para poder enfilar la caja así de manera perfecta. Yo sé cuántas veces de experiencia tengan ahí, pero... O cuántas se tienen que aventar ahí para poderse la aventar, pero nada, no manches. Igual mi respeto es a esa gente. Digo, como quien el camionero así está muy... Es un jale muy... Honestamente que siento que está de repente muy mal, muy malagradecido de que en general te das cuenta. O sea, la gente piensa que según de qué puro... Este... Que van acá bien high la madre durante todo el... Durante todo el viaje nada más para poder mantenerse despierto. Pero pues en realidad sí es una chinga. O sea, no deja de ser hecho una chinga. De ir solo en carretera. Este... Durante tanto tiempo... En la noche, en el día, en la madrugada y... Este... Y nada, porque uno o dos ya no pudieron con la... Con el estrés del viaje, este... Y pues... Digo, lamentablemente a veces por... Equipos en mal estado, por... Azares del destino, hay un accidente, pues... Todo la... Todo la llevan y... Todavía tener que pelear contra todos los carros que utilizan la misma vía si está... Medio gacho. Pero bueno. Ya estamos parados. Vamos a detenernos el motor. Y... Bajamos... Las patas. Desactivamos la caja. Y terminamos la misión, Timis. Vamos a ver qué resultados tenemos. 5.000 dólares. Más 93 de... Más 93 por proficencia. No, por... Velocidad. Y... Somos nivel 3. Mamalón. En 355.095 dólares. Extra. Y... Lo que voy a agregar... Es... Poder comprar... Explosivos. Poder llevar explosivos. Conseguir la licencia de explosivos. Eso nos deja en 27.958 dólares. Eso significa que el próximo capítulo de Timis vamos a comprar nuestro camión. Pero por mientras Timis nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado el capítulo. Ya saben, esta semana es la última semana de votación. Como... Para ver qué series se quedan para este año. Tres series van a quedar. Los primeros tres lugares. Y... Solo para votar. Lo único que tienen que hacer es ver los videos. Y... Si ven varios videos. Porque las series 5... Las 5 series les gusta. La que más les guste. Nada más denle su like. Y eso también cuenta como punto extra para que la serie se quede. Bueno, eso es todo por hoy. Timis nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Tres. Tres. Gracias.